El PRIista Josué Conde emitió un documento ante el Instituto Electoral del Estado, con el fin de dar a conocer el uso de los recursos por parte del dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, cuyo objetivo será proyectar un balance del uso del capital durante campañas políticas. Fue presentado en las oficinas del presidente César Camacho y de la secretaria general a nivel nacional, la licenciada Ivonne Ortega. ¿Cuál es nuestra solicitud? Nosotros pugnamos por la transparencia al interior de nuestro instituto político, porque el Partido Revolucional Institucional, bajo la dirigencia de Pablo Fernández del Campo, realizó una recaudación de más de 400 millones de pesos por concepto de cuotas de partido y otros 400 millones de pesos por concepto de cuotas por cursos de capacitación a aspirantes a alcaldías y diputados. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.